Después de semanas de frío intenso, el sol brilló en Guanajuato. La temperatura se estabilizó en promedio en 18 grados centígrados. Algunos leoneses señalaron que pudieron realizar sus actividades cotidianas con mayor ánimo. Sí, bueno, de hecho ahorita ya se siente más, como más a gusto el clima, así ya con el solecito. Ya puede salir hasta más a gusto, así a la calle, sin lluvias. Mucho mejor, siento que se ha mejorado. La temperatura este jueves osciló entre los 10 y 20 grados. Sin embargo, no hay que confiar en el estado del tiempo, ya que se pronostican lluvias ligeras y un descenso de temperatura en los siguientes días. Sí, al fin salió después de un montón de frío y lluvia. De todas maneras hay que tomar precauciones. Sí, hay que traer su suéter, su chamarra para que no nos agarre la temporada. Ahora en la tarde, más que nada, que baja la temperatura. El viernes las temperaturas estarán entre 8 y 18 grados, el sábado entre 8 y 17, y el domingo entre 7 y 18 grados centígrados. Según el Sistema Meteorológico Nacional, no se descarta la posibilidad de días nublados y lluvias ligeras. Imágenes con regalado Jennifer Marcocchio. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Gracias.